Música Que onda como estan? Espero que esten muy bien El dia de hoy vamos a ir a Arandas Aqui estamos aqui en Betania, Jalisco Aqui esta la La tequilera, la joya Aqui se ve el camino El dia de hoy vamos a ir a ver Arandas A ver que tal se pone El dia de hoy creo haber cabalgatas o no se que hay en la plaza Nos dijeron y pues queremos ir a ver A ver que tal El dia mero chido es el 15 y el 16 Y el 17 es el dia de campo Alli mismo en Arandas y pues vamos a ver que se ve Ojalá les guste el video y fuga Pues aqui vamos pasando por Betania Mucha gente Comentenle si han venido alguna vez a Betania Ahi esta el templo Que bonito esta la verdad que Diferente a todos Y pues vamonos rumbo Arandas, Jalisco, chingado Porque ya Ya queremos llegar Ahorita vamos a ir a comer a un restaurant Que se llama Que carnitas jaimes Este nos recomendaron Bien machin Y pues vamos a ver si Si es cierto que esta bueno Este Taneta que no hay como divertirse Y pasar un dia feliz Y ojalá les este gustando el vlog La gente que no se ha suscrito Ojalá lo pueda hacer Pongan aqui abajito O pongan a la campanita Denle click A la campanita que aqui esta abajo Y cada que Si les gustan los videos Y cada que subamos uno Les va a aparecer Automáticamente en el celular O en la computadora Ojalá lo puedan hacer Y cada que subimos Y cada que subimos Estamos en carnitas jaimes El amigo viene a todo dar Ya nos dijo que pasemos Ahí estan las carnitas ya Si si no quiere de Aquí el lado Hasta la araña Aquí lleno Hasta la arañita Ahí nomas A poco no se les antoja El día de hoy La dieta Vamos a dejarla Por un lado El día de hoy es libre ¿Verdad amigo? De comer ¿O no? Claro que si Ahora es libre Ahora es libre Oís carnitas jaimes Aquí en Arandos Jalisco Que chingado Que onda pues ya llegamos A carnitas jaimes Carnitas jaimes La neta Esta bien chido La neta Yo nunca había venido Bueno Vine de niño Pero ahorita si Se ve que esta Perdecido Chequen para empezar Este traen un quesito De chiva O de cabra Ahí están unas duritas Y la coquita Que nomas nos falte Y pues yo pienso Que yo voy a pedir Pollo al pastor nuevo Bueno pues ya llegó la comida La verdad que ya le di una probada Para ver que tal estaba Pero quiero Les podemos amigos Decirles que tal está La neta Nosotros lo vamos a probar Para que vean Es al pastor Es al pastor Pero de pollo Ahorita vamos a ver Vamos a echar un caquito A ver que Trae piña Es piña con pollo Nos dieron aquí Una porción de De nopales Y una porción de arroz La neta Que esta Bien bien rico La verdad Yo ya lo probé La probé y si me gustó Y ahorita pues vamos a ver Que tal está Vean el pollo Bien bueno La verdad Sabe como al pastor Como al pastor Un mal del rollo Y pues mi amor Vamos a echarlo Buenísimo Un mal del rollo Y ya está Un mal del rollo Un mal del rollo Y ya está Un mal del rollo La noche Un mal del rollo Una porción El caro Que la noche Mueve Un mal del rollo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dijeron que era como tipo snack. Entonces, no, lo que queríamos era comer algo rico. Y la verdad que llegamos a un buen lugar, que son las Carranitas, Jaime. La verdad, buen precio, buena atención. No, de atención, sobra la atención. Está súper especial. O sea, tienden a uno mejor que en cualquier restaurante. No tienden uno como rey. ¿Qué onda? Pues ya llegamos aquí a lo que es la plaza, la que está abajo. Porque ya ven que en la otra está la campana. En esta parte estamos aquí, en la de abajo. Aquí se ve el kiosco, aquí a un lado. Ahorita estamos viendo allí que tienen vendimia. Yo creo porque es por el 16. Aquí se ve la plaza que ya la gente empieza a arribar. Ahorita vamos a ir a la que está acá arriba, donde está la campana, donde ahorita pasamos. A ver qué hay, para pasarla bien. Que ahora es día de la cabalgata, pero pues no sé. Ahorita de todos modos ya andamos aquí. Vamos a cotorrear y a comprar algo para comer o simplemente para pasar aquí chido. Es el templo de la Virgen de Guadalupe. Aquí estamos. Es bonito venir a todas las iglesias donde vamos. Y pues aquí ya estamos con la Virgen de Guadalupe. Aquí en el centro, estamos viendo a ver qué hacemos. La verdad que no sé a qué hora se empieza la cabalgata. Queremos a ver qué más movimiento hay. Si no queremos venir aquí a un barrecito, no queremos tomar mucho porque tenemos que manejar. Y queda pues lejecito donde vivimos. Queda como 40 minutos, pero pues más que nada queremos venir a convivir un rato. A ver qué se hace. Sí, ahorita vamos a comprar un cantarito o algo, una cervecita, pero más leve. Y estamos viendo que aquí Arandas ya ha crecido. Está ahí más chido, está chido. Antes era más chico, pero ya la verdad que ha ido progresando mucho. Aquí se ve como lo estoy mostrando en las tomas que ahorita le estoy dando. Y pues vamos para allá, para donde está la campana. Pues aquí es donde se hacen los eventos, los shows. Aquí por ser 16 de septiembre. Aquí se ve toda la raza ya de malabaristas. Este, si ustedes pueden ver, aquí está el templo de mero Arandas, Jalisco. Además que ahorita como que el sol no lo deja ver bien. Pero bueno, vamos a ver si nos deja ver. ¿A poco nos antoja venir aquí a Arandas? La neta, ver este templo, que la neta, yo antes venía aquí a la escuela, pues duré cuatro años y medio. Venía aquí, venía siempre aquí a Arandas, pero la verdad que no la aprecia uno, más que venir cuando viene, más que cuando viene uno a divertirse, a pasarla bien. Como ahorita pues que es el tiempo de las fiestas patrias y pues, ¿qué más? Vamos a ir a, ahorita yo pienso que vamos a ir a la terracita. O vamos a preguntar a ver qué más se hace y también vamos a ir a comer algo. Porque también una botanita, ya que ojalá les esté gustando el video y puedan venir un día aquí a cotorrear aquí a Arandas. Porque la neta está chingón, ahorita que no hace frío, porque a mí la neta, en lo personal, el frío casi no me gusta. Y ahorita está bien a gusto, bien a toda, y más que ahorita son las fiestas patrias. ¿Verdad? Y viva México y fuga. Bueno y como clásico, quiero hacer esto, que cada que vaya a algún lugar, de aquí de Jalisco o de cualquier lado de la República, ven que de ahí ponen estas letras que están aquí. Este, me voy a estar tomando una foto con cada una para ver cuánto logro recuperar en todo México o en todos los lugares donde vaya, ¿verdad? Aquí estamos ya en el templo, en el mero grande. Se ve bien. Y pues, ahí está Jesús. Bueno, pues aquí estamos en Arandas, escuchando música en vivo. Aquí están los vatos que se la están rifando, ahorita los voy a tomar para que vean cómo, cómo se la juegan, echando música. Aquí están los vatos que se la juegan, echando música. Y aquí están los vatos que siguen. Aquí están los vatos que siguen. Llegamos a la zona de la botana, ahí hay gorilocos, ahí hay fruta picada, patitas, vamos a ver que comemos de botana, de huesguería, las gelatinas están buenas vamos a comprar yo, yo voy a comprar una, ¿tú qué vas a querer? una crepa, pero si venden crepas aquí no, sí, ah sí, llegamos a la crepería ay mero, mero, aquí vamos a ver cómo hace la crepa, no, yo qué sé, no, para que salga bien completo todo y está bien de cómo hace la crepa, la crepa, no, 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 ahí ahorita le paso mi número de cuenta y listo el chiste está en la pasada el chiste está en la trabajada no, lo que no queremos es trabajar y todavía no, es bueno, vende crepas Aquí todo se vende, mira. Aquí todo se vende. No, yo no quiero esto. Nomás hago los videos. Puro hobby. ¿Y dónde va a salir? En el Youtube. Se llama Saquas, el canal. Y ahí salimos. Estamos grabando todo aquí en Arandas. ¿Saquas? Saquas. Está seguro. ¿También vas a salir? Ahí vamos. Quiero salir. Ahí estamos. ¿La cartola? Sí. Vean qué chidas se ven. Lo que saben. Y baratas. La verdad está muy barata. Sí. No, no, no. Ella sabe cómo está. Hasta el otro año. No pasa nada. Ya se barata puedes pagar dos. Sí. Ahí quedó. ¿Quieres una? ¿De qué hay? Coca, limón, fresa, piña naranja, leche. Una de coca. De líquido. Qué facilito. Muy rápido. Ya está entendido. Este es de qué? De coca cola. Sí sabe mucho a coca cola. ¿Está muy rico? Seis. Ocho. Mmm. Aquí la verdad que es de pura botanita. Y vean qué rápido aquí en el congelador. Ocho. Puedes. Dile que no me los heces. Un pieza laja. No. No, no. No, no. Ahí nomás es la velocidad del tren. Ah. Pues ya. Llegamos. Como les digo, no queremos tomar mucho ignora. vamos a preparar vamos a tomarnos un cantarito aquí estamos con el amigo como se llama amigo Roberto aquí está vendiendo el centinela vean este nuevo me dice el extrañejo eterno nuevo el extrañejo eterno aquí está el centinela el añejo el reposado y blanco el clásico el clásico blanco nos va a preparar un cantarito aquí también están los barrios de bambú yo quiero uno de clásico uno de cantarito usted sabe prepararlos el que no viene a Aranda a tomar tequila y no se que vino allá andan tomando cervecitas es un tequila bueno que sepa refresco de taroncato de toronja echen mineral poquita no porque está toda la banda ya comprando su tequila aguita mineral y su toronja toronja y naranja a ver limón limoncito ahí quedó salecita ay 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 listo listo quedó listo quedó y en la canción grabar pues el grado es Hoy de mañana le iba a cantar A la sol pasita sola Con sus piedritas de pared en paz Hoy de Concurre un concur Ven nomás, es exagerado lo que hay de caballos Esta es nomás una cuadra lo que hay de caballos Pero son, creo son como unas veintitantas cuadras De puro caballo La verdad que aquí es otro show La neta, la neta Este show ya se está terminando Aquí vamos por el centro donde ahorita hace rato veníamos Aquí en la tarde Estamos viendo lo que es la cabalgata Esto es lo que se hace el día jueves, el día de hoy El día de hoy es el más tranquilo Ya los demás días Es lo menos chido por aquí No se puede ni caminar Está hasta el full Nosotros ya nos estamos despidiendo Nosotros nos despedimos Ojalá nos puedan seguir en el YouTube Ya saben que estamos en las redes sociales Que es Facebook Y Instagram Es donde más estamos poniendo lo que hacemos Ojalá les guste Nos vemos para la próxima A neta Suscríbanse Hagan paro Para en esta Para seguir haciendo más videos Y les digo En Instagram es donde más hacemos Ojalá les guste el video Y nos vemos para la próxima Vámonos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.